¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué bienvenido! ¡Así, así! Báilate, gózate Pero que no lloren tus ojitos Que no sufran tu corazón Por esa guanquita alegre Esa guanquita coqueta Quiero bailar, quiero gozar O limitarme de mi pasado Quiero bailar, quiero gozar Olvidarme de mi pasado Quiero tomar para llorar En tus brazos, Santiago Santiago de la mañana Quiero tomar, quiero llorar En tus brazos, Santiago de la mañana ¡Que no llores, Santiago de la mañana! Ya no lloren por ese amor ¡Que no valen nada! ¡Igualito, digo yo! ¡Oye, Juan Carlos! ¿Tu cabecita qué estará pensando? Trae, ganchita, trae el dragón Esta noche bailaremos Trae, ganchita, trae el dragón Los solteros bailaremos Mar, tal, duro, es, es, sigue, 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 sigue Ahí está mi amigo Augusto Contreras Está bailando, está chacatoneando Y vamos a ver ¿Dónde está mi gente chacatadera? Ahí, ahí nomás ¿Para qué más?